Tanto talento, tanto talento, tanto talento Voy a salir esta noche pa' no pensar en eso Aunque estoy libre en la calle, sin ti me siento preso La discoteca está full, pero no quiero beber No me activa ni el Red Bull, ni las velas de Moet Toda esta mierda me acuerda cuando el baño en la disco fue nuestro motel Cuando el DJ toca canciones de Chencho, no tengo plan B Solo imagino tu cuerpo, tu mirada en la mía, es un secreto Así es que tú deberías estar perreándome lento Perreando pa' atrás, perreando que tú deberías estar Perreando, perreando, cortándote mal, perreando, perreando y haciéndote estrar Tra, 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 perreando pa' atrás, perreando que tú deberías estar Perreando, perreando, cortándote mal, perreando, perreando y haciéndote tra, 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 tra Como quisiera perrearte, que ganas de bellaquearte Cuando el DJ toca canciones de Chencho, cuando el DJ toca canciones de Chencho, no tengo plan B Perreando, perreando, cortándote mal, perreando, perreando y haciéndote tra, 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 tra... Perreando pa' atrás, perreando que tú deberías estar Perreando, perreando, cortándote mal, perreando, perreando y haciéndote tra, 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 tra... Gracias por ver el video.